Una dama que revolucionó la educación de todo el mundo. Fue una de las primeras mujeres médico en Europa. Era que tuvo un enorme impacto en la educación de los niños de todo el mundo. La creadora del famoso método Montessori, defensora de los derechos de las mujeres. El cerebro de una mujer era más pequeño, que por eso no podíamos estudiar y que mejor nos quedáramos en casa. Fue víctima de Mussolini. Documentales BBC presenta María Montessori en Mujeres Extraordinarias. Domingo 23 de marzo a las 5 de la tarde por CERTV.